Me gusta ir a un lugar, a esa vacocha, a ver la paz, a una luna, a una falla. No más yo, venga ahora, porque te gusta, no sé si me, que se oiga la zapata. No más yo, venga ahora, porque te gusta. No más yo, venga ahora, porque te gusta, no sé si me, que se oiga la zapata, no sé si me, que se oiga la zapata, no sé si me, que se oiga la zapata, no sé si me, que se oiga la zapata. No más yo, venga ahora, porque te gusta. No más yo, venga ahora, porque te gusta, no sé si me, que se oiga la zapata. No más yo, venga ahora, porque te gusta, no sé si me, que se oiga la zapata. No más yo, venga ahora, porque te gusta, no sé si me, que se oiga la zapata. No más yo, venga ahora, porque te gusta, no sé si me, que se oiga la zapata. No más yo, venga ahora, porque te gusta, no sé si me, que se oiga la zapata. No más yo, venga ahora, porque te gusta, no sé si me, que se oiga la zapata. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.